¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar una deliciosa y riquísima miel para nuestros picarones. Estos son los ingredientes. Vamos a utilizar una bola de chancaca, un membrillo, cáscaras de naranja, de una a dos naranjas. También vamos a utilizar azúcar, clavos de olor, canela en rama, higos secos, 100 gramos y vamos a utilizar agua. Bien, vamos a la preparación. Bien, aquí en esta cacerola voy a agregar las ramas de canela, los clavos de olor y las cáscaras de las frutas. Voy a echar cáscara de naranja, membrillo cortado en cuatro. También voy a agregar aquí la chancaca que también las he picado y los higos. Esta receta se utiliza en las hojas de higo, pero como no pude conseguir, conseguí higo seco. No pasa nada. Bueno, y también vamos a agregar cáscaras de piña. Bien, estos son todos los ingredientes. Ahora las vamos a tapar y vamos a dejar a hervir. Vamos a dejarlo ahí por unos 20 a 25 minutos. Bueno, han transcurrido el tiempo y miren, esto ya rompió el borde. En el curso de cocción agregué el azúcar. ¿Ya? Si ustedes ven que les falta más dulce, le agregan más. Depende de cómo les guste. Si quieren súper miel, le agregan más azúcar. Bien. Ahora lo bajé, lo dejo enfriar y ahora lo voy a colar. Miren, ahora voy a agarrar un plato y voy a echar un poco de la miel que hicimos. Esta es la consistencia deseada. ¿Ya? Mientras más se enfría, va a ir espesándose mucho más. Es un término medio, ni muy suelta ni muy espesa. ¿Ok? Bien. Aquí les tengo listo la miel para los picarones. ¿Ya? Muy fácil de hacer, como pueden ver, muy rápido y muy sencillo. No se compliquen la vida si no encuentran las hojas de higo. Como yo utilicé higo seco y nos vende también súper bien. Utilicen cáscara de frutos. Manzanas también podemos utilizar. Así que no se compliquen y háganlo, por favor. Una deliciosa y riquísima miel para nuestros picarones. Ahí les dejo el enlace de cómo preparar picarones. Bueno, amiguitos, los dejo. Les mando un besito. Cuídense mucho. Nos vemos para el siguiente video. Bye, bye.